bueno amigos tengo aquí esta preciosa máquina este es una hp vamos a ver el modelo si hp 850 g3 es la g3 una máquina muy buena vamos a ver sus características vamos a empezar por la parte externa veamos aquí para llevar salida de aire caliente vga puerto vejada salida para conectar pantalla externa un puerto usb de alta velocidad esto es para conectar una unidad de almacenamiento externa u otro periférico también una ss se llama muy bien más para enfrente pues no tenemos nada sólo indicadores de lucecitas por acá un indicador es led de conectado encendido apagado cargando batería baja la batería conectado al wifi y trabajar el disco duro en la última luces tiene unas cuatro luces es todo por ese lado por este lado viene más equipado un puerto tipo c ya lo último como sabrán en la parte de abajo una ranura para la memoria sd una salida display port a data de definición una entrada del micrófono y salida de audífonos otro puerto usb de alta velocidad el conector a red y aquí tenemos otro otro conector bueno aquí tenemos un pequeño conector que es para poner una sim tenemos para poder una sin ahí para la navegación con datos y tenemos otro puerto para periférico aquí aquí la entrada de corriente bueno esta es la parte externa una pantalla enorme tiene esto vamos a no sé cuánto mide la cinta ni siquiera la tengo a mano me ha gustado medirles acá cuánto mide pero vamos a ver tiene unas tiene unas 16 pulgadas por lo menos está muy bien una pantalla táctil ya pueden ver ustedes es táctil la pantalla enorme la pantalla vamos a ver acá empezando por este lado vamos a ver tiene una cámara web en la parte de enfrente dos sensores de luz dos micrófonos uno a cada lado eso es una pantalla como les dije grandísima 16 pulgadas y vamos a ver por la parte de abajo pues el sonido está por este lado el botón de encendido y apagado acá para desactivar el wifi instantáneamente para poner el mudo aquí está este botón para activar desactivar el audio y que más tenemos bueno un teclado retroiluminado como lo pueden ver alfanumérica aquí y doble mouse para tenemos este por este lado mire que interesante tiene este para navegar aparte de eso pues ya sabemos que es táctil y también tenemos el mouse para acá y el doble clic izquierdo y clic derecho también trae doble uno a cada uno acá está bastante bien equipada esta máquina viene como para trabajo fuerte era muy muy bien armado este sistema bien y estábamos viendo un poquito las características internas esta máquina viene internamente con con dos espacios de almacenamiento trae integrado viene de fábrica viene originalmente con un almacenamiento de 128 digas pero m2 hasta 3 o sea una pequeña tarjetita la que trae y trae el espacio y el adaptador si alguien le quiere agregar más almacenamiento un disco mecánico un ssd como quieran verdad ahora veamos lo demás que tenemos acá tenemos dice que un procesador core i5 de sexta generación más específicamente core i5 6300 y a 2.4 2.5 llegas los procesadores ram 16 gigas de ram trae dos ranuras internas trae dos ranuras para en la placa disponible pues para ponerle hasta 32 gigas de ram en este caso viene equipada con 22 tarjetas de 8 llegas cada una pues trabajando en dual channel bueno esto es entonces esta máquina que les parece vamos a ver vídeo a ver si tiene vídeo dedicado vamos a ver cuánto tiene de vídeo la máquina lo demás está bastante bien y obviamente pues trae vamos a ver a un display dice vamos a ver cuánto tiene tenemos el adaptador el tamaño de la pantalla está bastante interesante a 60 hertz dice 1920 x 1080 bien y trae una tarjeta hd graphic 520 de 128 dedicado pues ampliable hasta 2 gigas a base de la memoria bueno amigos entonces este es esta preciosa máquina si usted ve una por ahí no sabe cuánto puede dar por una de estas usadas nuevas ya sabemos que van arriba de los mil dólares pero no es pero usada y como de segunda la encontramos en amazon ebay esta máquina podría andar por los entre 250 299 dólares si va arriba de ese precio mejor siga buscando si va arriba de los 300 dólares siga buscando mejor y si está abajo de los 200 es que tal vez tenga problema y esté mala demasiado barata demasiado bueno así que tenga cuidado también tiene que andar entonces en un rango entre los digamos 220 230 para ser generoso entre 230 y 300 dólares eso más o menos anda de esta máquina en el mercado en las tiendas online así que sus comentarios sus opiniones sus preguntas pues son bien apreciadas allí en la descripción del vídeo gracias por su aporte